bienvenidos amigos del canal bueno os voy a hacer un breve resumen del comunicado que las valquiría las organizadoras de la marea azul los flores morenos están intentando seguir trabajando en esta injusticia en este acoso y derribo a la familia el vídeo lo tenéis en el canal de ave nocturna vale pero yo hago un breve resumen y si queréis verlo más extendido lo podéis ver allí vale en el canal de ave nocturna el de amparo vale dicho esto vamos a los puntos clave por lo visto ellos dejan claro que la marea azul son todos los flores morenos que hay una injusticia con la niña pequeña porque ella quizás por ser la menor para que los platos rotos de lo que está sucediendo que ellos no tienen la culpa evidentemente los padres los hermanos mayores y que hay que proteger a esa niña no aquí estoy totalmente de acuerdo con la valguiria y además bueno da un tironcito de oreja de aquellas personas que han ido defendiendo han ido defendiendo a los flores morenos y han ido dejando a unos a unos y otros no es decir a lo mejor han defendido a olga y a rocio flores y antonio avis no por por ciertas cosas que que no ha gestionado bien en fin que incluso me las me las atira a mí no tengo ni idea no estoy no estoy queriendo hablar de nadie bueno dicho esto lo importante es el comunicado que yo transmito tal cual yo lo entendido y si no pues insisto lo tenéis en ave nocturna no que la familia flores morenos son todos es decir los cinco que conforman la familia y bueno que están contra el acoso y derribo a la injusticia que se le están cometiendo independientemente de que ahora ya haya sucedido esto no se puede dejar a nadie fuera aquí estoy totalmente de acuerdo es decir desde el canal hemos criticado alguna cierta actitud de antonio david que no ha gestionado bien pero eso no quita que se siga haciendo un acoso y derribo juicio paralelo mediático sobre su persona eso no va a cambiar es decir eso no está cambiando perdón con lo cual yo creo que ahí hay que ser que consecuente con la lucha que y la injusticia que se está haciendo ahí tenemos que seguir comentando la tal cual es es decir la parte de su vida personal perfecto que él ha dado sus explicaciones también también perfecto pero que yo no he cambiado ningún ápice de lo que yo vengo bueno digamos entre comillas defendiendo por la injusticia que se le está haciendo la familia flores moreno vale seguimos va a haber un envío de cartas el miércoles pues probablemente a las altas esferas de mediaset vale con acuse de recibo y quiere que intentemos que lo hagamos todos y todas las personas que puedan para que se sientan presionados y ella cree en la organizadora de las valquirias que de que van que bueno pueden conseguir al menos algo no yo sinceramente lo dudo pero bueno hay que hay que intentarlo desde luego vale incluso habla de temas judiciales si esto no cambia es decir meterse con temas judiciales con el tema de bueno la comunicación como con digamos con el apartado de comunicación de mediaset se ponen en contacto con ellos y si bueno si insisto si esto no cambia pues habría incluso da que entender alguna demanda no bien quieren también tocar el tema de los anunciantes todavía está por ver y tal a ver cómo lo hacen pero quieren que estemos activos todos en redes sociales ya sea facebook twitter canales de youtube estarán todas las redes sociales que es posible para intentar que esa movilización real que se hace las redes sociales demos tanto ruido que incluso apretemos a los anunciantes para que este tipo de programas que están haciendo la cosa y derribos mediáticos a la familia flores moreno para ella aquí sí creo que se pueden conseguir cosas es decir directamente con la organización en mi opinión creo que no se va a conseguir nada pero creo que en redes sociales si se puede conseguir más si todo ponemos de nuestra parte aquí sí creo que puede haber una solución real es decir si todo apretamos por redes sociales bueno lo dicho el vídeo está en el canal de ave nocturna me gustaría que pasara y lo viera ahí está un poco más extendido mejor explicado y tal y bueno si queréis apoyar la causa pues ya sabéis que ahí está el vídeo para que os informe exactamente e irán un poquito a poco informando si me entero de algo más de alguna novedad pues iré comentando la no dicho esto me gustaría que dejarais vuestras impresiones aquí abajo en la cajita comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos